Y continuamos revisando el tema de inmigración con nuestro abogado, amigo de la casa, Ángel Leal. Y dejábamos una idea en el aire, en el segmento anterior, que tiene que ver un poco sobre los riesgos que tienen, no solamente las personas que incurren en el error de trabajar sin la documentación debida, sino también sobre los empleadores, estos empresarios que se valen de estas personas y podrían ser objeto de algún tipo de sanción, multa, por decirlo menos. Lamentablemente, esto es un juego, entre comillas, y de la forma que funciona el juego es de la siguiente manera. Viene el indocumentado pidiendo trabajo. Y de alguna forma se le facilita la oportunidad de comprar documentación falsa, inventada, que generalmente es una tarjeta de residencia falsa, un permiso de trabajo falso y o un social security falso. Entonces, con esa documentación, o un ID falso, se presenta con esa documentación para poder cumplir con la I-9 y es una forma que el empleador tiene para poder contratar el indocumentado. Entonces, el indocumentado está trabajando, está pagando impuestos, le están retirando los impuestos del salario, sin embargo, no existe en el sistema de seguro social, o si existe, existe con un número falso. O sea, y muchas veces lo que termina sucediendo es que ese mismo extranjero presenta los taxes con el número ITIN, que es un número real, pero que no es una actualización de empleo. Entonces, la cuestión para el inmigrante, obviamente, corre el peligro que en cualquier momento ICE detecte esta documentación falsa, los acusa en un fraude inmigratorio y les piden la deportación. Desde el punto de vista del empleador, si el empleador está colaborando de alguna forma, facilitando este método de empleo, también incurriera multas y penalidades severas, hasta una cuestión penal con el departamento de labor. Entonces, todo depende de qué tan involucrado está el empleador en este tipo de empleo. Ahora, abogado, yo quiero preguntarle, es en el riesgo que se incurre, porque sabemos que hay empleadores que se pueden aprovechar abierta y explícitamente de la condición indocumentada de cualquier inmigrante. Vamos a decirlo tal cual. Es decir, no importa que no tengas papeles, ven a trabajar y te van a pagar la mitad. Exactamente. Entonces, ICE puede llegar a este tipo de negocios, porque sabemos muy bien que muchos de ustedes dicen, bueno, va a llegar la policía en caso de que alguien nos haya acusado. Pero es que la policía debe saber dónde funciona. Eso funciona acá en el downtown de Miami, en cualquier lugar de Miami. En la calle 8 hay muchos lugares donde trabajan personas que no tienen autorización para hacerlo en Estados Unidos y que ni siquiera tienen una ID. Y dicho sea de paso, es correctísimo. Y dicho sea de paso, hay investigaciones múltiples, activas, precisamente investigando el abuso laboral. Porque, ¿qué pasa? Que ese abuso laboral puede tomar lugar en dos escenarios. Ya bien sea la persona puede ser considerada una víctima de un delito de violencia, porque someter a un empleado a condiciones infrumadas, donde no se le paga el salario que le corresponde, donde no se le paga el tiempo extra, donde se le pide trabajar horas extras o demasiadas horas, sin descanso, sin alimentos, sin agua, por ejemplo. Ya estamos hablando de posible calificación para una visa de víctima de delito de violencia. Ahora también hay industrias donde hay un tráfico humano para este tipo de empleo, o empleado, mejor dicho. Entonces, de pronto la persona pudiera calificar para una visa de tráfico humano porque lo han traído para explotarlo laboralmente. Tiene que colaborar con las autoridades para proporcionar testimonio. Y tiene que ser probable el testimonio y tiene que llevar alguna aprobación en alguna etapa del juicio, porque si no tendría que esperar mucho para ese estatus. Sí, es correcto. Lo que pasa es que el Departamento de Labor y o ICE, en algunos casos, emiten la certificación de colaboración en este tipo de investigación, porque muchas veces estas investigaciones son por parte del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Labor. Ahora, otra cosa que también vemos mucho acá dentro de la comunidad inmigrante, sobre todo quienes no tienen documentos para trabajar, es que le piden a un amigo que le preste Social Security o le piden a una persona que le falsifique algún tipo de información el riesgo que corren estas personas que se prestan. Para, bueno, quizás no de mala fe, quizás para ayudar, pero el riesgo tan terrible que corren también estas personas. Excelente pregunta, María Carolina. El peor escenario. De todas las opciones, que ninguna son buenas, la peor es tomar la documentación de otra persona porque eso es robo de identidad, es un delito federal con cárcel mandatorio y peor aún, si se le ocurre tomar la documentación de un ciudadano americano, empeoraron las penalidades y las consecuencias inmigratorias. Así que es preferible trabajar irregularmente sin documentación que trabajar con documentación prestada, porque la documentación prestada se inclina más a una acusación penal y es federal. Ante la aplicación de este tipo de medidas de parte de la Casa Blanca, del anuncio de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia, abogado, quiero preguntar también por el riesgo al que se ve sometido un venezolano que esté trabajando dentro de estos circuitos donde alguien le puede prestar el permiso, autorización de conducir un Uber, porque se está dando también acá en Miami, donde alguien a través de cualquier atajo puede tener uno, dos o tres vehículos y le da alguno de esos vehículos a un amigo para que pueda conducir y ganarse algo, obviamente a cambiar alguna comisión. Correcto. ¿Hay algún tipo de objetivo? ¿Puede estar dentro del radar de ICE esto? Sí, cómo no. Y dicho sea de paso, también se trata de... El peligro de eso, lo que a mí más me preocupa de eso, es primero es un empleo no autorizado, porque como quiere que sea un chofer de Uber es un empleo, vamos a empezar por ahí. Segundo, si ese amigo es ciudadano americano y de alguna forma el extranjero utiliza la documentación de ese amigo para beneficiarse por la ciudadanía del amigo, se pudiera hasta considerar una representación falsa de la ciudadanía americana, lo cual no es perdonable bajo ley migratoria. Es una de las cosas que más vigilamos, que si consiguió un ID, un permiso, una licencia, pidió algún crédito, presentándose como ciudadano americano, porque es un tema sumamente peligroso en inmigración y no perdonable. Ahora, ya como para cerrar también, abogado, porque es tan importante todo lo que usted está diciendo, pero también vemos casos de personas que se ven en una situación apretada o creen que están incurriendo en algún tipo de irregularidad, pero recurren al amigo porque tuvo una experiencia similar o recurren a un paralegal, como son estas personas que quizás no tienen el conocimiento adecuado, su recomendación, a todas estas personas que puedan verse quizás involucradas en una situación. Que dentro de su estatus, como indocumentados, estén lo más legal posible. Saquen su número a ITEN, eso es perfectamente legal. Es perfectamente legal que un extranjero abra una corporación, trate de trabajar bajo la corporación, paguen sus impuestos con el ITEN. Tal vez no sea perfectamente legal porque no tiene la autorización de empleo, pero es una forma más limpia y más correcta de por lo menos ir defendiéndose hasta que se resuelva todo este caos inmigratorio que estamos viviendo. Bueno, que todavía puede prolongarse por mucho más tiempo. Lastimosamente sí. Así es. Abogado, muchísimas gracias. Pero dicho sea de paso, eso cambia constantemente. Yo he estado 26 años en inmigración y el único constante es el cambio. No pierden la esperanza. Eso sí es buena noticia. No pierden la esperanza de que las cosas cambien. Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Se trata del abogado Ángel Leal, abogado experto en asuntos inmigratorios acá en los estudios de EBTV. Ya venimos con más. Les estamos presentando.